Hoy lo que estamos presentando es una carrocería para el transporte de pollito bebé. Es un proyecto que arranca hace algunos años, cuando nosotros logramos detectar una cierta falencia en el rubro. Nosotros producíamos carrocerías para que monten sobre ellas algún tipo de acondicionamiento, pero no había en el mercado, al menos en ese momento, alguien que te dé un producto, vos con tu camión te equipe y salgas a trabajar. Ese fue el puntapié inicial. Después nos dimos cuenta de que el cuidado y el confort del pollito bebé es fundamental en su crecimiento, su desarrollo. Con lo cual nos llevó a investigar un poco más. Viajamos al exterior a ver qué se usa en otros países que están un poco más desarrollados en la industria avícola y vimos que nosotros tenemos al menos una diferencia tecnológica con lo que se está usando en otros lugares con mayor desarrollo. En ese camino nos embarcamos y tratamos de traer una tecnología similar adaptada a los costos argentinos. Eso es lo que se presenta hoy, una carrocería básicamente que funciona con un equipo frío-calor alimentado por un grupo electrógeno con un sistema electrónico que administraría la temperatura y ventilación dentro de la carrocería o administraría el confort del pollito en el viaje. Y una de las principales innovaciones que tiene esta carrocería tiene que ver con la conducta, el comportamiento del equipo de aire acondicionado que es independiente del funcionamiento del motor. Si tenemos en cuenta la cantidad de kilómetros que tiene que hacer uno de estos camiones para llegar a las distintas granjas, transportando los pollitos bebé donde muchos de estos caminos son en tierra, en ripio y que no se puede hacer a grandes velocidades y a muchas revoluciones del motor es fundamental para conservar la forma unánime de la temperatura del pollito y poder llegar a las granjas en las mejores condiciones de sanidad y de conservación del animal. Sí, hubo un desarrollo muy importante dentro de la carrocería de pollito bebé es que esto va a funcionar con mucho aire en circulación lo que normalmente pasa es que las carrocerías que existen en el mercado tienen filtros para filtrar el plumín del pollo, del pollito recién nacido y se tapan demasiado fácil, es un problema verdaderamente y si uno se olvida de limpiar el filtro el acondicionamiento del aire no es eficiente. Nosotros logramos prescindir de esos filtros lo cual nos da una ventaja comparativa bastante interesante. En principio, ser independiente del clima externo ya sea frío, calor o humedad o no humedad o sea, somos totalmente independientes además de ser independientes del motor del camión cosa no menor ya que en algún accidente o un embotellamiento o el camión patinó o lo que sea, por lo que fuere que el camión tenga que estar quieto la carrocería es totalmente independiente y el pollito no se entera si el camión está en marcha o no. La gente que está usando esta tecnología comenta que el mayor beneficio lo tienen cuando tienen que hacer largos trayectos de camino secundario, ripio, tierra en mal estado, que hay que hacerlo a muy baja velocidad y lo que también es en la descarga que hace, o sea, ya llevan de camino quizás 20 minutos, media hora de a muy baja velocidad más una media hora más de descarga tener 40 minutos, una hora con el pollo sin ventilar con la tecnología que se estaba usando hoy, al ser independiente del movimiento del camión es uno de los mayores beneficios que tiene esta carrocería Esta carrocería tiene una capacidad de carga de 49.000 pollitos bebé en este equipo en particular se viene trabajando ya hace varios meses y estas son las conclusiones de los beneficios que tiene para el sector Nosotros, como te decía, empezamos por una necesidad de brindarle al cliente un producto listo para salir a trabajar después de eso nos dimos cuenta que podíamos ir un pasito más y mejorar el confort y el desarrollo de vida o el producto final avícola mejorando el confort en el viaje y en ese rumbo estamos creemos que todavía tenemos para mejorar aún más pero hoy lo que hemos logrado al menos lo que tenemos hasta ahora trabajando están muy conformes Es más, la patente en Argentina esta idea está patentada en Argentina se está tramitando una patente en Brasil la verdad nosotros creemos estamos muy convencidos de que la idea es revolucionaria si bien parte de una idea básica de otros lugares del mundo pero llevamos tres años tres años y medio trabajando en conjunto con gente nuestra gente de la avicultura Granja Tres Arroyos nos ha apoyado nos ha abierto las puertas y con ellos también en conjunto llegamos a desarrollar esto Yo creo que hoy es el puntapié inicial de un negocio que no sabemos o no le conocemos su fin porque ni siquiera creo que la avicultura estaba pensando en tener este producto disponible creo que todo el mundo de la avicultura conoce estos productos en otros lugares del mundo sin saber que esto estaba disponible en Argentina con lo cual será una cuestión de tiempo y de que a medida que la industria empiece a crecer podamos ponernos cada vez más competitivos en cuanto a costos y esto pienso yo que va a ser un trabajo para muchos años por más ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia de la provincia y ya está en los kioscos de la provincia